En este post del blog, cuando todo da igual, quiero recordar, puse dos fotos primero y después viene el video. Con esto quiero decir, yo he sido tan amante de visitar teatros, espectáculos musicales de cierta calidad, que ahí estoy en la escala de Milano. Bueno, por año teníamos la costumbre de, no íbamos a la primera de la escala porque eso es muy jet set. Nosotros íbamos a la primera de enero y cuando empezó la temporada de la escala. Y íbamos al teatro en verano, que es cuando tiene la parte de ballet y hecho. De hecho, ahí estábamos viendo un ballet, estábamos viendo Cenicienta. Y se han dado cuenta cómo se ha deteriorado la oferta cultural, que no tiene nada que ver, ojo y atención, que no tiene nada que ver con que el bloqueo nos esté bloqueando. Ustedes se han dado cuenta. Yo voy a ensalzar una época, y todos decían que era el zar de la cultura, la época de Abel Prieto. A mí me gustaba cómo había culturas para traer y para vender. Y los pintores pintaban en aquella época, en aquellos años 90, yo recuerdo que yo en Panamá todo y digo, ¡ay! Mira una exposición, esto es un pintor cubano, ¿no? Y andaba con un grupo de personas que tenían tiempo, dinero y todo para gastar y coleccionar, y les sugerí. Y por mencionar, tengo a mi amigo, Oscar Lacería, que tenía su taller, y yo llevaba a mis clientes de cacería al taller de Oscarito, a que adquirieran piezas de arte cubana, originales, que no tenían nada que ver con lo que se oferta en las ferias de turismo, que son maraquitas y collarcito exótico. No, 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 arte, arte. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no hemos adquirido la costumbre de invitar nuestros artistas a exponer en los fest, en las reuniones del turismo internacional? Y entonces les vendemos souvenir, no, más souvenir, no, vende arte, vende cultura. Eso pasó, y dejamos perderse los festivales de la canción, y los premios por las composiciones, y el bolero, y el esto. Y en qué hemos quedado en el reggaetón, pero es que el reggaetón, como dice el dicho, te da por el fundillo. Porque te desbarata la mente de los jóvenes, te desbarata la cultura, y al final, papá, el único que te salvó, paisano mató a paisano. Qué cosa tan grande. Entonces, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo recuerdo que había un muchacho que hizo en Camagüey los cafés literarios, y una vieja que después votaron, y vieja digo porque yo también vieja soy, y ella no se puede creer que es más joven ni más. Una vieja, mediocre, una funcionaria mediocre, votó al hombre porque hizo los cafés literarios, y no hizo qué sé yo qué. Seguramente los cafés literarios aportaron más en el momento convulso del post-COVID, etcétera, que cualquier qué sé yo qué que hubieran decidido hacer en la cultura con un financiamiento. Hay una serie de peñas, pero yo no veo que las potencien, porque yo recuerdo, yo he visto la peña del Museo de Agramonte, y hay veces que el audio da pena. Ustedes no pueden comprarse un audio. Ahora creo que lo han mejorado. No lo sé, porque yo hace un poco de tiempo que no coincido en esas peñas, porque me mudé para otra que coincide en fecha con eso. Pero con trabajo, con trabajo, los compañeros de la UNIAC en Camagüey, con trabajo de Zandán, el grupo creó de música, de canciones, el coro haitiano, que es magnífico, que ha tenido hasta premios en Luca, con trabajo, incluso con gran vergüenza y decisión y amor a su arte, en los apagones, cantábamos canciones y bailábamos músicas haitianas. Y escuchábamos pedazos de cosas que son raíces también dentro de Cuba, de la nación que se enraizó en nosotros. En el caso de la Peña del Museo de Abramonte, yo recuerdo que ellos hacían incentivando para tratar de ganar su público, para estimular su público, pero además le ofrecían pequeños pasajes que incrementan el conocimiento cultural de quien participa en una actividad. Pero las casas de cultura... El pobre Teatro del Viento ha pasado un trabajo para seguir soplando, y eso que su director es eolo. Entonces, como les decía, hay que levantar la cultura, que no la dejes caer, que el bloqueo no tiene que ver, naríbenes shit, con la situación.